Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy vamos a ver un montón de páginas web para conseguir música gratis y sin copyright para tus vídeos de YouTube. Así que empezamos. La primera parada la hacemos en una web llamada freemusicarchive.com donde encontraremos todo tipo de géneros musicales con canciones para descargar gratis bajo la licencia Creative Commons. Esta licencia Creative Commons no quiere decir que puedas hacer lo que quieras con ellas. Tendrás que ver si permiten su uso para vídeos con motivos comerciales. Por ejemplo, lo mejor es que contactes con el autor y le digas qué vas a hacer con su obra. De todas formas, normalmente en su biografía incluye información de contacto y algunos detalles sobre para qué sí y para qué no puedas usar sus canciones. La segunda página web es filmmusic.io que nos ofrece música gratis a cambio de mencionar a los autores en las descripciones de nuestros vídeos. Además, es muy fácil de usar y tienen una sección de preguntas frecuentes a nivel legal. En tercer lugar, encontramos SoundCloud en la que muchos artistas suben sus obras musicales y aunque aquí pueda haber música con copyright, algunos artistas indican en su descripción que sí podemos usar sus canciones libremente, siempre que le mencionemos. Continuamos ahora con el cuarto recurso que se trata ni más ni menos que de la propia biblioteca de audio de YouTube. Esta nos ofrece una gran variedad de canciones, todas ellas sin copyright, para usarlas libremente. Encontraremos tanto música como efectos de sonido. Y hablando de efectos de sonido, como puede ser un aplauso, un trueno, una alarma, son recursos también muy interesantes para hacer un vídeo un poco más ameno y que no quede un churro como el que le estoy haciendo yo ahora. Así que tenemos una página web muy interesante que se llama Free Sound. En esta web vais a encontrar de todo y como comentaba en el vídeo, gratis y libre de derechos. Es una plataforma donde muchas personas suben sonido, así que podemos pillarlos de ahí para añadir efectos sonoros a nuestros contenidos. El sexto recurso y mi mayor consejo es que investigas en el propio YouTube. Si pones música sin copyright o lo buscas en inglés, como por ejemplo Music Without Copyright, vas a empezar a ver un montón, pero un montón de vídeos con música sin derechos. Además, va a ser el propio YouTube el que te va a ir recomendando más y más vídeos con recopilaciones. Y además hay de diferentes estilos, para blogs, con música alegre, solo instrumental... Vamos, una variedad enorme. Eso sí, asegúrate de que efectivamente esa música no tiene derechos, que no tiene copyright, porque puede ser que una persona recopile muchas canciones, que él no sea el autor de esa canción y te diga que está libre cuando realmente no lo está. Así que mi recomendación para curarnos en salud es que vayáis solamente a aquellos canales de YouTube de los artistas oficiales. No os fíéis del todo de aquellos sitios que recopilan canciones y más canciones que no saben ni de dónde vienen. Y eso sería todo. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que has conseguido alguna inspiración. Si es así, dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas que se piden. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!